Tengo una muy buena noticia para los vecinos, pero mala para los intendentes. ¿Por qué? Porque se van a quedar sin una de las principales fuentes de recaudación con las que cuentan. Lo que pasa es que los municipios ya no podrán incluir en las boletas de los servicios esenciales como agua y luz las tarifas de impuestos y tasas municipales. Esto se debe a una medida que se ha reclamado en todo el país y que ya comenzó a regir, pero además también los que la incumplan serán sancionados. Solo debe figurar en la boleta el impuesto que el usuario paga. Esto es algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo por diversos sectores. Por ejemplo, el de la Cámara de Autoservicios Mayoristas del país, que denunció que prácticamente es tan alta la carga impositiva en el país que prácticamente el 49% de un producto de primera necesidad es en impuestos, por lo que a ellos cuando lo venden solamente les queda entre un 3 y un 5% de ganancia. Desde el lado político dijeron que la medida anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, lo que pretende es ahogar a las intendencias, pero que terminará perjudicando a los vecinos. Los cargos que hay en la boleta de la luz están directamente vinculados con el servicio eléctrico. No son tasas que tengan alguna inconexión o incoherencia, están vinculadas al servicio eléctrico. A partir de allí habrá que ver los alcances, una decisión de un organismo nacional y se podrá discutir. Por supuesto que si tenemos que pensar en reducción de tributos, el IVA de la boleta de la luz es del 27%. Entonces se podría también estar pensando en reducir ese 27% del IVA de la boleta de la luz y creo en lo particular que no alcanza San Juan la decisión, porque en San Juan los cargos que hay están íntimamente vinculados al servicio, que es lo que dice la resolución. Entonces, por el momento las arcas municipales no se van a ver afectadas. No, por supuesto, pero además porque el servicio se da, está vinculado con el servicio eléctrico. Lo que se cobra está vinculado con el servicio eléctrico y por lo tanto no alcanza, o visualizo que en Rawson al menos no alcanza. En otros lugares puede ser que hayan otras tasas que le van sumando, pero en Rawson lo que se cobra está vinculado al servicio eléctrico. Cuando digo en otros lugares me refiero fuera de la provincia. Y además, bueno, si nos ponemos a ver qué podemos reducir, el IVA es del 27%. Cuando habla de reducción de tasas municipales, creo que está vinculado a algún tipo de actividad que tenga injerencia a la Nación. Los municipios tienen autonomía, como también tienen las provincias en las legislaciones. Deberá haber alguna legislación en la cual tanto la provincia adhiera como los municipios. No se puede hacer así como así. Sí, indudablemente la subsistencia de los gobiernos municipales tiene que ver con las tasas y servicios que se cobran para poder brindar esos servicios, ¿no? Indudablemente si deja de cobrarlos es imposible brindarlos. No hay forma, ¿no? Entonces, ¿usted piensa que también de esta manera va a influir en lo que son las arcas municipales? Es que indudablemente yo tengo entendido por lo que vi de la resolución, que no la he leído completa, pero sí se la hemos remitido a nuestros asesores letrados. Tiene que ver específicamente con no cargar tasas municipales dentro de boletas de otro tipo de servicios. En este caso, por ejemplo, los servicios eléctricos, de no cargar dentro de esa factura algún tipo de tasa municipal que no esté vinculada al servicio. En este caso, el municipio de Iyun, lo único que tiene, cuya carga tiene la factura de energía eléctrica, es el alumbrado público que está directamente vinculado al servicio. No hay otro tipo de tasa que esté, el municipio cobra tasa por lo que tiene que ver con todos los servicios municipales, de limpieza, de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, pero se hace aparte, no está cargado en otras facturas. Yo entiendo que esto va por ahí, de todos modos lo estamos analizando, y lo vamos a juntar seguramente con otros intendentes para analizarlo en profundidad, pero a prima facie, habiendo hecho una lectura muy por encima de esa resolución, entendemos que está vinculada únicamente a no cargar en la factura de luz o agua otro tipo de tasas que no sean las que correspondan a ese servicio. ¿A vos qué te parece?